gracias por mirar tocó a colón 504 pasamos a otro tema y es el hecho de que la negrita flores hoy por hoy es una persona que también coge fama coge fama muy conocida en las redes hay especialmente estas redes que estamos manejando y donde la negrita nos ha manifestado nos aseguró de que había recibido invitación del apóstol santiago zúñiga para amistad en su perfil de facebook o la página de facebook usted reitera esto mucha gente está diciendo de que cómo va a ser que el apóstol le mandó a usted amistad si me mandó la solicitud en el facebook que tengo como kenia flores ahí lo tengo y se lo puedo mostrar que lo tengo de amigo el mando la solicitud y si me ha dado duro porque si él le ha dado duro como le ha dado duro especifica porque mire que la gente muy mal pensada principalmente en las redes sociales que diga la de esta porque que el apóstol me ha dado duro como es eso sí o sea en la forma de porque él me escribe él me escribe y yo lo que hago ahora que lo dejo en visto porque no me gusta porque lo que sabe decir santiago es de que de que las vacas sólo porque me maquillo y la cosa no es así y que los pantalones hicieron para los hombres tampoco uno se puede vestir como uno quiera si él no se puede poner falda porque no se puede poner falda pero yo me siento tranquila me siento bien así como yo me he visto la verdad porque me he visto de todas formas con vestidos con chores mire hoy comando y así me siento bien entonces eso es lo que es santiago le molesta le molesta y le molesta bastante demandan mensajes directos dice si tengo mensajes de qué tan ofensivos son esos mensajes que temas no lo que no me gusta porque me dice que que la de la pintura habla de los aritos habla de la forma de que yo me visto y yo no ando no ando no ando ni tan bueno así como dice él de que yo me de que yo me visto como una una próstata por decirlo así ha dicho que te vestí como prostituta si yo así no me visto la verdad que así yo no me visto todo todo mundo me ha visto como ha visto como me he vestido yo y hasta el momento no negrita pero alguna gente mira que santiago zúniga ha tenido bastante gente que lo ha adversado por la forma como él habla así en contra ofendiendo pero tiene un montón de gente también que lo está defendiendo ahora que ya lo sigue y que cómo hacer que el apóstol que es un santo que estoy que el otro que está bien así se refieren si se refiere a un pésimo de mí pero a mí me vale santo solo dios de ahí nadie es santo aquí en esta tierra todos somos pecadores y santo solo dios él es el único y él es el único que nos puede juzgar a nosotros de ahí lo que la gente diga o hable o deje de hacer haga o deje de hacer a mí eso no me van ni me vienen contando me van a pegar un macanazo listo y con esto que ahora santiago anda en buen carro la gente está pensando de que de repente las mujeres le van a querer guindar nombre nombre no creo eso no lo creo porque yo como mujer yo no me le daría santiago zúniga una por nombre puede ser mi abuelo pero él con su carro él lo quería y él dice que dios se lo dio pues dios yo se lo dio yo le voy a pedir uno a dios y yo sé que me lo va a dar para mover a movilizar todos los participantes para eso lo va a pedir yo vas a pedir un carro tú también ahora él pidió una 3.0 pero no le dieron una 3.0 le dieron una santa fe nadie o con un carrito de paila suficiente para que pedir mucho a los regalados no hay que buscarle lado es más la voluntad pues él dice que le oro a dios bastante yo creo en las oraciones de dios pero dios no es juguete y a veces en cosas que santiago dice como que agarra de juguete a las personas a dios y dios no es ningún juguete gracias por mirar tocó a colón 504 suscríbanse denle me gusta y comenten